No me dejes hacerte gestos No me dejes hacerte gestos Nani? Ostia! Ostia! Ostia que susto tío No me lo esperaba Claro Ahora va a venir a por ti ya Hasta que te cambie de sesión Ángel no Que no me lo esperaba tío Y me dices a mi como si tuviera yo Como si tuviera yo Algo que decir Me estáis parando Que no, que no, que lo siento Lógicamente Que no, que no Mándale un mensaje Que no, que no